¡Aquí le deconcilo, filo con floresta! ¡Ay, cariño de madre! ¡Aviento al more! ¡Aviento al more! ¡Aviento al more! ¡Aquí le deconcilo, filo con floresta! ¡Sue un dirijo en el mar! ¡Sue un dirijo en el mar! ¡Y 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 en el mar! ¡ Que no te hagas en ti, que te subieras, dime más Que en mi vida he sido yo, que en mi vida he sido yo La duda es que nunca me hagas Anda y vete que tarde moreno mío, que sabe con la pena que te lo digo Que te lo digo, que te lo digo Anda y vete que tarde moreno mío Todas las suegras son buenas, todas las suegras son llenas La vida es para mi volar, la cabeza te doy en yo La cabeza te doy en yo y el culo en tu ordena Que fuera cabacito de tu costura Y de la peluera, carabeluna, carabeluna Que fuera cabacito de tu costura La vida es para mi volar, la cabeza te doy en yo